Hola amigos de Joins of War, pues ahora estamos aquí, vamos a hacer una leve introducción a los tanques de Warlord y vamos a hacer el unboxing de un T-34, también les queremos mostrar algunos juguetitos que hemos comprado como son estos, que son Tux de Army Painter para escenografía, Plastic Potti de Vallejo y los Pin Markers para Gold Action pero primero les quiero mostrar este tanque, este tanque es de resina, es un LBT-4 Buffalo, Arm Track del ejército británico y es de resina, esta es de resina de Volt, realmente el tanque se armó muy muy fácil, las instrucciones vienen atrás de la caja tiene que, cuantas o más, 5, 1, 2, 3, 4 piezas principales y como 5 piezas extras que son el armamento y algunos detalles en metal este tanque viene totalmente en resina y metal, a diferencia de Failcast o de otras resinas esta resina está muy bien hecha, está muy bien trabajada, no viene torcida, viene perfecta yo lo abrí antes de que lo armara aquí mi compañero Romar, no tiene rebabas, viene muy bien pulida la única burbuja que trae es aquí abajo y nadie va a ver ahí abajo no se necesita resanar mucho, está muy bonito con esta cosa que en otro video les voy a enseñar a usarla que es muy simple, realmente es muy muy simple van a poder resanar los pequeños galletas y pequeños huecos que tienen la resina de Warlord la mayoría de los tanques vienen como este, en plástico y tienen algunos detallitos en metal ahorita les vamos a enseñar la resina de cerca y vamos a hacer un unboxing de un T-34 ruso entonces ahorita se acerca la cámara para que se vea de cerca este es el arm track del ejército británico es la resina, así viene como verán está muy bien trabajada superficie es bastante bien el detalle está muy bonito trae sus detalles en metal y esta es la única burbuja que les comento que viene pero nada de que preocuparse la verdad está muy bonito y este es su instructivo entonces, ah, les voy a enseñar una comparativa de, por ejemplo, esto es un reino de Warhammer 40.000 y este es el arm track ahí está la comparativa de tamaño de lado la comparativa por arriba son de un tamaño muy similar de hecho el arm track es un poquito más largo y esto es un... un... un qué, Cuco? un universal carrier un universal carrier un jeep o un jeep y creo que 12 monos todavía no me acuerdo pero por lo menos sí si puede, carga 24 me acuerdo, carga 24 y pueden ser dos unidades tres o cuatro unidades como lo vayas moviendo ok, perfecto está bien pues ya está vale, vamos a continuar con el unboxing de un T-34 ahí está el T-34 vamos a ver cómo viene el T-34 vamos a ver cómo viene el T-34 un sprue otro sprue son una ruga sólida y ya y el decal decals con letras y números y unidades rosas y son instructivos también también unidades polacas y ya básicamente esto es un T-34 que bonito y vamos a armarlo y les vamos a enseñar cómo se pinta en otro video ¿vale? algunos de los tanques default vienen con esta bolsita y en la bolsita viene humo negro negro humo gris fuego y fuego de peluche y trae tres basecitas para que pues pegues tu humo tu humo negro y tu fuego de peluche esto es para los marcadores de daño de los tanques pones tu tanque y le pones el humo encima otro tanque negro así eso ya está prendido en llamas o el chiquito todo se explota eso viene en las cajitas de algunos tanques bueno este es un kit de Army Painter que son flores para escenografía ya vienen previamente hechas vienen así con caja agarro la caja pero no te lo hagas estas son las cervecitas son 72 77 vienen desde las más chiquitas hasta las más grandecitas esto ya nada más lo despegas pones un poco de cola blanca en tu base y la pegas y listo y ya se han sacado vale hay de diferentes este temáticas les puedo enseñar más adelante unas de pantano y de otros tipos vale pues bien amigos esto fue el unboxing de un T-34 les mostramos algunos objetos que nos compramos como los pin markers y las florecitas aquí están los tanquecitos que 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 aquí están los pin markers aquí están los pin markers aquí están aquí están los tanquecitos que hasta el momento tenemos del ejército británico y pues espero que les haya sido de utilidad les vamos a enseñar cómo armar el bueno cómo pintar el el T-34 les vamos a enseñar uno ya armado y lo vamos a pintar verde soviético y pues esto fue fue todo por el momento y buena guerra a todos hola oye si cabe perfectamente un antrack en el rey uy se ve bien bonito esto en fin lo que